Los ángeles te están diciendo que tus manos serán bendecidas con una abundancia financiera nunca antes vista. Por la fe y la gracia divina del Señor, tu situación cambiará por completo. Dios dice. Hijo querido, no me he olvidado de ti. Conozco tus noches de insomnio, tu preocupación por el futuro de tus hijos, y sé que estás pasando por dificultades económicas. No es mi naturaleza hacerte esperar, estoy a punto de cambiar todo. Ten fe con todo tu corazón en mis planes. Escribe, tengo fe para recibir. Recuerda, Dios va más allá. Él no quiere que te quejes de la vida o que sientas que no logras nada bueno. Él quiere que comprendas que todo lo que hacemos tiene consecuencias, sean buenas o malas. Dios desea enriquecernos espiritualmente con su palabra. ¿Actúas conforme a los enseñamientos de Dios? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Estás haciendo tu parte? Quédate en este vídeo hasta el final si crees en el poder de Dios. Son enseñanzas para toda la vida. Hoy se revelará la fórmula del éxito que tanto has buscado. Agradece por lo que tienes y mantente firme y fuerte en la fe. Las cosas van a cambiar. A partir de ahora, tu futuro es brillante. Dios tiene planes maravillosos para ti. Dios quiere salvarte y que estés más cerca de Él. Dios es la clave para el éxito y una vida de prosperidad. Si piensas que la vida está mal, no culpes a Dios. Si cedes a caprichos y vicios de la carne, no culpes a Dios por tu debilidad. Si piensas en rendirte porque Dios no habla o no actúa en tu vida, no lo culpes por ello. Dios cambia situaciones. Dios abre mares. En un abrir y cerrar de ojos, es capaz de cambiar el rumbo de tu trayectoria. Escribe, 111 minutos para que Dios empiece a actuar en tu vida. Para que las cosas empiecen a suceder, necesitas orar, santificarte y creer en los milagros de Dios. Necesitas entregar tu vida a Él. Ese es el camino. Eso es lo que tienes que hacer. Da el primer paso. Acepta a Jesús como el único salvador de tu vida. Mateo 6 y 33 dice, Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este discurso de Jesús, conocido como el sermón del monte, enseña a sus discípulos sobre la importancia de poner a Dios en primer lugar en sus vidas y confiar en Él para sus necesidades diarias. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos enseña que la búsqueda de Dios debe ser nuestra máxima prioridad. Esto significa que debemos buscar conocer a Dios, vivir de acuerdo con su voluntad y proclamar su reino. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Él promete cuidar de nuestras necesidades materiales. Esta promesa no significa que Dios nos dará todo lo que queremos o que no necesitamos trabajar duro para mantener nuestras vidas. Por el contrario, significa que Dios es fiel y proveerá todo lo que necesitamos para vivir de manera digna y saludable, siempre que busquemos primero su voluntad y su reino. Por lo tanto, el versículo nos enseña que la búsqueda de Dios debe ser nuestra prioridad, y cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él cuidará de nosotros y de nuestras necesidades. Es una exhortación para confiar en Dios, vivir de acuerdo con su voluntad y confiar en que Él es fiel para cuidar de nosotros. 3 y 33, ¿Por qué temes que la riqueza no llegue a ti? La riqueza pertenece a todos en el universo. Si hay personas más prósperas que otras, no pienses que se trata de injusticia o desequilibrio de la ley. Si ellos lograron esa abundancia, tú también podrás obtenerla. No busques enriquecerte quitando a otros, busca en la energía cósmica del universo que da todas las oportunidades de acuerdo con las capacidades de cada uno. Escribe, 3 y 33, para recibir con fe. Mantén vivo tu ideal de felicidad. Trabaja para tu propio bien y el de la humanidad. No te preocupes sólo por acumular riquezas que los gusanos destruyen y la herrumbre consume. Acumula riquezas duraderas constituidas por los beneficios que prestas a tus hermanos, porque mañana recibirás de todos la alegría de la victoria auxiliada por ti. La alegría del bien que se realiza es el mayor tesoro que podemos obtener. Dios dice, yo declaro victoria, salud, paz y felicidad para tu vida. Pero siempre recuérdame, no olvides mis enseñanzas. No dejaré que tus enemigos ni fuerzas contrarias te dañen. Tú eres mi hijo querido y mi amor por ti es mayor que cualquier cosa. Quédate en este vídeo hasta el final si crees en el poder de Dios. Aquí, compartiremos enseñanzas que transformarán tu vida para siempre. No es una coincidencia que estés viendo esto hoy. Dios tiene un propósito especial para ti, y es fundamental que escuches hasta el final para descubrir la fórmula del éxito que tanto has buscado. Estas palabras están destinadas a fortalecer tu fe y guiarte hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Agradece por lo que tienes. La gratitud es una de las llaves más poderosas para abrir las puertas de la abundancia. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya hemos recibido, reconocemos su bondad y fidelidad en nuestras vidas. Este acto de gratitud no sólo honra a Dios, sino que también nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a atraer más bendiciones. Mantente firme y fuerte en la fe. La vida puede presentar desafíos y momentos de incertidumbre, pero es en estos momentos que nuestra fe debe ser más fuerte. Recuerda que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Su amor y su gracia son eternos, y Él tiene el control de todas las circunstancias. Al mantenernos firmes en nuestra fe, podemos enfrentar cualquier adversidad con confianza y esperanza. Las cosas van a cambiar. Puede que ahora mismo enfrentes dificultades, pero no te desanimes. Dios tiene el poder de transformar cualquier situación. Él puede abrir puertas que parecen cerradas y hacer posible lo imposible. Confía en que su plan para ti es bueno y que está trabajando en tu favor, incluso cuando no lo puedas ver. A partir de ahora, tu futuro es brillante. Dios tiene planes maravillosos para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Este es un momento de renovación y de nuevas oportunidades. Mantén tus ojos fijos en las promesas de Dios y permite que su luz guíe tu camino hacia un futuro lleno de éxito y prosperidad. Dios quiere salvarte y que estés más cerca de Él. La salvación es el regalo más grande que podemos recibir. A través de Jesús, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios y vivir una vida plena en su presencia. Abre tu corazón a Él y permite que su amor y su gracia transformen tu vida. Dios es la clave para el éxito. A menudo buscamos soluciones y respuestas en lugares equivocados, pero el verdadero éxito y la verdadera prosperidad vienen de Dios. Alinear nuestra vida con su voluntad y seguir sus enseñanzas nos lleva a una vida abundante y llena de propósito. Una vida de prosperidad no se mide sólo en términos materiales, sino en la paz, la alegría y el amor que experimentamos cuando caminamos con Dios. Él nos provee todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. Confía en que Dios te dará no sólo lo necesario, sino también abundancia en todas las áreas de tu vida. Es fundamental recordar que nuestro éxito está intrínsecamente ligado a nuestra relación con Dios. Al buscarlo a Él primero y poner nuestra confianza en su guía, encontramos la verdadera prosperidad. No se trata sólo de alcanzar metas terrenales, sino de vivir una vida que glorifique a Dios y refleje su amor a los demás. Dios tiene un propósito específico y único para cada uno de nosotros. A medida que buscamos su voluntad y caminamos en sus caminos, descubrimos ese propósito y encontramos satisfacción y realización. Permite que Dios dirija tus pasos y confía en que Él te llevará a lugares de bendición y éxito que nunca imaginaste. Mantente en este camino de fe y verás como las promesas de Dios se cumplen en tu vida de manera extraordinaria. ¿Estás listo para abrazar esta oportunidad única y experimentar la gloria de la vida abundante que Dios ha preparado para ti? Esta es una pregunta que invita a la reflexión y a la acción. Aceptar la oportunidad que Dios nos ofrece significa estar dispuestos a cambiar, a confiar y a seguir su guía. Escribe, estoy listo, como una declaración de fe y compromiso, reconociendo que estás preparado para recibir y vivir según el plan divino. Dios es omnipotente, lo que significa que su poder no tiene límites. Él creó los cielos y la tierra con sólo su palabra y sostiene el universo con su poder. Reconocer la omnipotencia de Dios nos da la certeza de que no hay problema demasiado grande ni situación demasiado complicada para Él. Con esta confianza, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciendo. Dios sabe todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá en toda la historia del universo. Su conocimiento es completo y perfecto. Nada escapa a su entendimiento, y esto incluye los detalles más pequeños de nuestras vidas. Saber que Dios tiene este conocimiento absoluto nos da paz y seguridad, porque estamos en las manos de alguien que lo sabe todo y siempre tiene nuestro bienestar en mente. Él es capaz de estar en todos los lugares al mismo tiempo. La omnipresencia de Dios significa que nunca estamos solos. En cualquier lugar y en cualquier momento, Dios está con nosotros. Esta presencia constante es una fuente inagotable de consuelo y fuerza, especialmente en momentos de soledad o dificultad. Podemos acudir a Él en oración en cualquier momento, sabiendo que nos escucha y está con nosotros. Dios conoce todas las cosas y no hay nada que pueda escapar de su visión y control. Esta verdad nos asegura que, incluso cuando el mundo parece caótico e impredecible, Dios tiene todo bajo control. Su soberanía nos permite confiar en su plan perfecto, incluso cuando no podemos ver el camino claro delante de nosotros. Dios orquesta todos los eventos de nuestra vida para nuestro bien y su gloria. Esta característica divina es un consuelo para nosotros porque sabemos que podemos confiar en Dios para que nos guarde y nos proteja en todos los momentos de la vida. La protección divina es una promesa segura. Salmo 121, 7-8 dice, El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor protegerá tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esta promesa nos recuerda que Dios es nuestro guardián constante. Incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos estar seguros de que Dios está en control. Hay momentos en la vida en que las circunstancias nos confunden y nos sentimos perdidos. Sin embargo, podemos tener la certeza de que Dios ve el panorama completo. Su plan es más grande y mejor de lo que podemos imaginar, y está obrando en nuestra vida para cumplir sus propósitos perfectos. Dios tiene un plan mayor y mejor para nosotros. Jeremías 29, 11 nos dice, Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo es una promesa de que Dios tiene un destino bueno y lleno de esperanza para nosotros. Aunque enfrentemos dificultades, podemos confiar en que su plan se cumplirá en nuestra vida. Aprovechar la oportunidad única que Dios nos ofrece requiere fe y valentía. Significa estar dispuestos a dejar atrás nuestras propias ideas y planes para seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. Esta decisión puede ser desafiante, pero es la mejor que podemos tomar. Con Dios, nuestras vidas están llenas de propósito, dirección y abundancia. Al declarar, estoy listo, estamos dando un paso de fe hacia la vida abundante que Dios ha preparado para nosotros. Es una afirmación de nuestra confianza en su poder, conocimiento y presencia. Es una invitación a dejar que Dios transforme nuestra vida y nos lleve a experimentar su gloria y su amor de maneras que nunca imaginamos. Con Dios a nuestro lado, estamos preparados para cualquier cosa que el futuro nos depare. Una vida de prosperidad no se mide sólo en términos materiales. Aunque el dinero y los bienes pueden contribuir a nuestra comodidad, la verdadera prosperidad va mucho más allá de lo material. Se manifiesta en la paz interior, la alegría sincera y el amor profundo que sentimos cuando vivimos en comunión con Dios. Estas son las bendiciones que enriquecen nuestra vida de una manera que las riquezas materiales no pueden lograr. La paz que experimentamos cuando caminamos con Dios es una de las señales más claras de una vida próspera. Esta paz no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con el Creador. Filipenses 4, 7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz nos permite enfrentar las pruebas de la vida con serenidad y confianza. La alegría que proviene de una relación íntima con Dios es inigualable. No es una alegría superficial, sino una profunda satisfacción y gozo que surge del conocimiento de que somos amados y aceptados por Dios. Salmo 4 y 11 dice, Me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha. Esta alegría es constante, incluso en medio de las dificultades. El amor es el centro de la vida próspera que Dios desea para nosotros. Cuando caminamos con Dios, experimentamos su amor incondicional y aprendemos a amar a otros de la misma manera. 1 Juan 4 y 16 nos recuerda, Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Este amor transforma nuestras relaciones y nos da un propósito mayor. Dios nos provee todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. Mateo 6 y 33 nos dice, Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Al poner a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales. Podemos confiar en su provisión y en su fidelidad. Confía en que Dios te dará no solo lo necesario, sino también abundancia en todas las áreas de tu vida. Efesios 3 y 20 dice, A aquel que es capaz de hacer muchísimo más de todo lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Dios no se limita a cubrir nuestras necesidades básicas, Él desea bendecirnos abundantemente para que podamos ser una bendición para otros. La abundancia que Dios ofrece incluye bienestar emocional y espiritual. Nos da la capacidad de enfrentar las adversidades con esperanza y fortaleza. Nos llena de su Espíritu Santo, quien nos guía, consuela y capacita para vivir conforme a su voluntad. Esta abundancia nos permite vivir una vida rica en propósito y significado. En una vida próspera según los principios de Dios, también encontramos una comunidad de apoyo. La Iglesia y nuestros hermanos en la fe son una fuente invaluable de aliento y compañerismo. Hebreos 10, 24-25 nos anima, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. El servicio a los demás es otro componente clave de una vida próspera. Cuando usamos nuestras bendiciones y talentos para ayudar a otros, encontramos una satisfacción profunda y duradera. Jesús dijo en Hechos 8 y 35, Hay más dicha en dar que en recibir. Este acto de dar nos conecta más estrechamente con Dios y con las personas a nuestro alrededor. La prosperidad verdadera se refleja en una vida que glorifica a Dios. Cuando vivimos de acuerdo con sus enseñanzas y permitimos que su luz brille a través de nosotros, no sólo experimentamos la plenitud de su bendición, sino que también atraemos a otros hacia Él. Mateo 5 y 16 dice, Vivir una vida próspera en Dios es vivir una vida que le da gloria y honra en todo momento. Una vida próspera en Dios es una vida de propósito. Cuando entendemos que Dios tiene un plan específico y único para cada uno de nosotros, comenzamos a ver nuestras vidas de una manera diferente. Efesios 2 y 10 nos dice, Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que cada día es una oportunidad para vivir de acuerdo con el propósito que Dios ha trazado para nosotros. La prosperidad según Dios también implica crecimiento espiritual. A medida que profundizamos en nuestra relación con Él, crecemos en sabiduría y entendimiento. Colosenses 1 y 10 nos anima, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo, y que den fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Este crecimiento no sólo nos beneficia a nosotros, sino que también nos capacita para ayudar a otros en su caminar de fe. Una vida próspera incluye el desarrollo de nuestras habilidades y talentos. Dios nos ha dado dones únicos y desea que los usemos para su gloria. 1 Pedro 4 y 10 dice, Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Al utilizar nuestros talentos, no sólo encontramos satisfacción personal, sino que también contribuimos al bienestar de nuestra comunidad. La prosperidad en Dios se manifiesta en nuestra capacidad de enfrentar y superar los desafíos. Santiago 1, 2-4 nos enseña, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Las pruebas nos fortalecen y nos preparan para los propósitos mayores que Dios tiene para nosotros. El perdón es un componente esencial de una vida próspera. Dios nos llama a perdonar a otros así como Él nos ha perdonado. Colosenses 3 y 13 nos instruye, Sopórtense unos a otros, Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense mutuamente. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El perdón libera nuestro corazón de la amargura y nos permite vivir en paz y armonía. Una vida próspera también implica vivir con gratitud constante. 1 Tesalonicenses 5 y 18 dice, Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a reconocer las bendiciones que recibimos diariamente. Un corazón agradecido está siempre abierto a recibir más de la abundancia de Dios. La administración sabia de nuestros recursos es clave para la prosperidad. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que nos ha confiado, incluyendo nuestro tiempo, talentos y finanzas. Proverbios 3, 9-10 dice, Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. La generosidad y la administración fiel traen bendiciones. La oración es fundamental para una vida próspera. A través de la oración, nos conectamos con Dios, presentamos nuestras necesidades y recibimos su guía y fortaleza. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta, No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración nos lleva a un lugar de paz y comunión con Dios. La comunidad de fe es un apoyo invaluable en nuestra jornada hacia la prosperidad. Hebreos 10, 24-25 nos anima, Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. La iglesia y nuestros hermanos en Cristo nos ofrecen aliento, consejo y compañerismo. La obediencia a Dios es el fundamento de una vida próspera. Deuteronomio 28, 1-2 dice, Si obedeces plenamente al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre que obedezcas al Señor tu Dios. La obediencia trae bendiciones y asegura que estamos alineados con el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. La humildad es un componente fundamental en la vida próspera que Dios nos llama a vivir. La humildad nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y nos abre a recibir su gracia y dirección. Vivir en humildad significa poner a Dios y a los demás antes que a nosotros mismos, buscando servir en lugar de ser servidos. El discernimiento espiritual es esencial para navegar las complejidades de la vida. A través del Espíritu Santo, Dios nos da la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que no lo es. Filipenses 1, 9-10 dice, Y esto es lo que pido en oración, que su amor abunde más y más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. El discernimiento nos ayuda a tomar decisiones sabias y a vivir conforme a la voluntad de Dios. La esperanza es una ancla firme para nuestra alma. Romanos 3 y 13 nos dice, Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza en las promesas de Dios nos da la fuerza para perseverar, incluso en tiempos difíciles. Nos recuerda que, sin importar las circunstancias actuales, Dios tiene un futuro lleno de esperanza y bendición para nosotros. La obediencia a la voz de Dios es una demostración de nuestra fe y confianza en él. Juan 2 y 23 dice, El contentamiento es una señal de madurez espiritual. Filipenses 4, 11-12 nos enseña, No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. El contentamiento nos permite disfrutar de lo que tenemos y confiar en la provisión de Dios, independientemente de nuestras circunstancias materiales. El testimonio personal es una herramienta poderosa para compartir el amor y el poder de Dios con otros. Apocalipsis 12 y 11 dice, Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Compartir nuestras experiencias de como Dios ha obrado en nuestras vidas puede inspirar y fortalecer a otros en su fe, mostrando el impacto real y transformador del Evangelio. El perdón, tanto recibido como otorgado, es esencial para una vida próspera y libre. Efesios 4 y 32 nos exhorta, Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón nos libera del resentimiento y la amargura, permitiéndonos vivir en paz y armonía con nosotros mismos y con los demás. La perseverancia en la fe es crucial para alcanzar la plenitud de las promesas de Dios. Hebreos 10 y 36 dice, Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. La perseverancia nos capacita para seguir adelante, a pesar de los desafíos y obstáculos, con la certeza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas en su debido tiempo. La obediencia a Dios nos guía hacia una vida de satisfacción y propósito. Cuando seguimos sus mandamientos y preceptos, no sólo estamos honrando a Dios, sino también protegiéndonos de las consecuencias negativas del pecado. Jesús dijo en Juan 2 y 15, La obediencia es una expresión de nuestro amor y devoción a Dios, y trae consigo la plenitud de sus bendiciones. Vivir una vida de servicio es otro aspecto crucial de la prosperidad en Dios. Jesús nos dio el ejemplo supremo de servicio al lavar los pies de sus discípulos y al entregar su vida por nosotros. En Marcos 10 y 45 leemos, Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio a los demás nos permite reflejar el amor de Cristo y experimentar la satisfacción que proviene de hacer una diferencia en la vida de otros. El estudio constante de la Biblia es fundamental para nuestra prosperidad espiritual. La palabra de Dios es una guía infalible para nuestras vidas, proporcionando sabiduría, dirección y consuelo. 2 Timoteo 3, 16-17 dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia nos equipa para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y nos prepara para enfrentar cualquier situación. La fe activa es esencial para experimentar la prosperidad que Dios desea para nosotros. Santiago 2 y 17 nos recuerda que, La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Nuestra fe debe manifestarse en nuestras acciones diarias, demostrando confianza en Dios y obediencia a su palabra. Una fe activa nos permite ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas de manera tangible. La comunión con otros creyentes fortalece nuestra fe y nos brinda apoyo en momentos de necesidad. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene un papel importante. 1 Corintios 12, 12-14 dice, El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que no lo son, algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. La unidad y el compañerismo en la Iglesia nos permiten crecer juntos y apoyarnos mutuamente. La gratitud constante transforma nuestra perspectiva y nos abre a recibir más bendiciones. Cuando reconocemos y agradecemos a Dios por lo que tenemos, nos enfocamos en sus provisiones y su bondad, lo cual nos llena de alegría y esperanza. Colosenses 3 y 15 dice, Un corazón agradecido es una puerta abierta a la abundancia de Dios. El arrepentimiento sincero es crucial para mantener una relación saludable con Dios. Reconocer nuestros errores y pedir perdón nos libera del peso del pecado y nos permite recibir la gracia y el perdón de Dios. 1 Juan 1, 9 dice, Proverbios 3, 5-6 nos aconseja, Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La confianza en Dios nos guía y nos sostiene en cada paso de nuestra vida. La búsqueda de la santidad es una llamada constante en la vida de un creyente. Dios nos llama a ser santos como Él es santo. 1 Pedro 1, 15-16 dice, Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo, punto. La santidad nos aparta para Dios y nos permite vivir en plenitud y propósito. El amor incondicional es la marca distintiva de una vida próspera en Dios. 1 Corintios 1 y 13 dice, Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. El amor de Dios en nosotros se manifiesta en cómo tratamos a los demás, reflejando su gracia y misericordia. Vivir en amor es la esencia de una vida verdaderamente próspera y llena del Espíritu de Dios. La generosidad es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Al dar con generosidad, no sólo bendecimos a otros, sino que también experimentamos la alegría y la satisfacción que proviene de ser un canal de bendición. Proverbios 11 y 25 nos enseña, El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando damos de corazón, Dios nos bendice aún más abundantemente. La confianza en Dios en todas las áreas de nuestra vida es fundamental para experimentar su prosperidad. Proverbios 3, 5 guión 6 dice, Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. Esta confianza nos libera del temor y la ansiedad, permitiéndonos descansar en la seguridad de que Dios tiene el control y que sus planes para nosotros son buenos. El autocontrol es un fruto del Espíritu que nos ayuda a vivir de manera sabia y disciplinada. Gálatas 5, 22 guión 23 nos recuerda, En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El autocontrol nos permite tomar decisiones que honran a Dios y nos conducen a una vida de bienestar y equilibrio. La renovación de la mente es clave para vivir conforme a la voluntad de Dios. Romanos 12, 2 nos exhorta, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al permitir que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar, comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva y a vivir de acuerdo con sus principios. El cuidado de nuestro cuerpo, como templo del Espíritu Santo, es una expresión de nuestro amor y respeto por Dios. 1 Corintios 6, 19-20 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Mantener una vida saludable nos permite servir a Dios con mayor energía y efectividad. La fe en acción es fundamental para manifestar la prosperidad de Dios en nuestras vidas. Santiago 2 y 17 nos enseña, Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Nuestra fe debe ir acompañada de acciones que demuestren nuestra confianza en Dios y nuestra obediencia a su voluntad. Esto incluye ayudar a los necesitados, vivir con integridad y compartir el Evangelio. El descanso en Dios es vital para nuestra salud espiritual y emocional. Mateo 11 y 28 nos invita, Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Al descansar en Dios, encontramos renovación y fortaleza para enfrentar los desafíos diarios. Este descanso no solo es físico, sino también espiritual, permitiéndonos recargar nuestras fuerzas en su presencia. La perseverancia en la oración nos conecta constantemente con Dios y nos fortalece. Lucas 18, 1 nos dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. La oración persistente nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios y a depender de su poder en todas las circunstancias. El estudio profundo de la palabra de Dios es esencial para nuestro crecimiento espiritual. 2 Timoteo 2 y 15 nos exhorta, Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. A través del estudio bíblico, adquirimos conocimiento y sabiduría que nos equipan para vivir una vida que honra a Dios. La comunión con otros creyentes nos proporciona apoyo y fortalecimiento en nuestra jornada espiritual. Hebreos 10, 24-25 nos anima, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. La comunidad de fe nos brinda el compañerismo y el aliento que necesitamos para perseverar en nuestra vida cristiana. Escribe, Amén, para recibir estas palabras de todo corazón. Ven a Dios, Él es el guardián fiel de su pueblo. Salmos 121 dice, Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie vacile, el que te guarda no se dormirá. He aquí, el que guarda a Israel no dormitará ni dormirá. El Señor es quien te guarda, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Escribe, el Señor es fiel, si crees en Dios. El estrés, la frustración y las noches de insomnio están llegando a su fin. Muy pronto, toda esta situación será reemplazada por paz, bienestar y prosperidad. Querido Dios, tu amor es más puro y mejor que cualquier cosa en este mundo. Todo lo que necesitamos para tener una vida próspera y llena de bendiciones viene de ti. Prepárate para una emoción indescriptible. Una oportunidad única está llamando a tu puerta y será la llave para abrir las puertas de los milagros y las bendiciones en tu vida. Después de atravesar este desierto árido, finalmente podrás saborear el sabor de la victoria y del éxito. No hay más razón para continuar sintiéndote atrapado en una rutina sin fin, porque ahora es el momento de romper las barreras que te detienen y entrar en un nuevo momento de conquistas. ¿Estás listo para abrazar esta oportunidad única y experimentar la gloria de la vida abundante que Dios ha preparado para ti? Escribe, estoy listo. Dios es omnipotente, sabe todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá en toda la historia del universo. Él es capaz de estar en todos los lugares al mismo tiempo, conoce todas las cosas y no hay nada que pueda escapar de su visión y control. Esta característica divina es un consuelo para nosotros porque sabemos que podemos confiar en Dios para que nos guarde y nos proteja en todos los momentos de la vida. Incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos estar seguros de que Dios está en control y tiene un plan mayor y mejor para nosotros. El Salmo 139, 1, 6 dice, Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son conocidas. Aun antes de que haya palabra en mi lengua, he aquí, oh Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Dios es nuestro protector y guardián, y siempre está presente para guiarnos y ayudarnos en todas las situaciones. Cuando confiamos en Él y seguimos sus caminos, podemos estar seguros de que estamos en buenas manos y que nuestra vida está segura en sus manos amorosas. 444, cada uno de nosotros es responsable por sus actos. ¿Por qué te desanimas por lo que otros te hicieron? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Sigue adelante, aunque el mundo entero esté en tu contra. Estás destinado a vencer, incluso si te quedas solo. Continúa sin desánimo, porque Tú eres el único responsable por tus actos. Escribe, 444 minutos si crees en Dios. Siente la emoción inundar tu interior. De repente, como un rayo de luz en medio de la oscuridad, los milagros vendrán hacia ti y todo en tu vida comenzará a transformarse de manera extremadamente positiva. No importa cuán difícil parezca tu situación actual, no pierdas la esperanza, porque el cambio está cerca. Dios está preparando bendiciones maravillosas para ti, y pronto serás testigo de cómo tu vida se convierte en un verdadero milagro. Deja que la alegría y la gratitud llenen tu corazón, porque lo mejor aún está por venir. 999, siente la fuerza de la presencia divina en tu vida. Dios triplicará tus bendiciones esta semana, y serás un testimonio vivo de que todo es posible cuando caminamos con Dios y creemos en su poder. Escribe, 999 minutos para no perder la bendición. No hay límites para lo que Dios puede hacer por ti, y los milagros de Dios son mucho más que meras palabras, son cambios palpables en tu vida real. Está abierto para recibir lo que Dios tiene para darte, porque Él tiene planes grandiosos para ti y quiere que experimentes una vida plena de alegría y propósito. Sé agradecido y no pierdas la fe, porque las bendiciones están en camino. Querido Dios, vengo ante ti humildemente reconociendo que soy totalmente dependiente de tu gracia y tu providencia en mi vida. Sé que eres un Dios que cuida de todos los aspectos de nuestra vida, y hoy vengo a pedirte ayuda financiera y espiritual. Padre, te pido que me ayudes a administrar bien mi dinero, para que pueda honrar los compromisos que tengo y vivir de forma tranquila y en paz. Ayúdame a ser responsable con mis finanzas y a tomar decisiones sabias. Sé que muchas veces puedo ser tentado a gastar más de lo que necesito actuar por impulso, por eso te pido tu sabiduría y discernimiento en todas mis decisiones financieras. Además, Padre, también vengo a pedirte ayuda espiritual. Sé que mi vida no se resume solamente en cosas materiales y que la verdadera riqueza está en mi comunión contigo. Ayúdame a tener una vida espiritual saludable, a orar más, a meditar en tu palabra, a asistir a la iglesia y a estar en comunión con hermanos y hermanas en Cristo. Que pueda ser fortalecido en mi fe y que el Espíritu Santo guíe cada paso que dé en mi jornada cristiana. Padre, confío en ti y sé que eres un Dios fiel que nos provee abundantemente. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y de tu fidelidad, tanto financieramente como espiritualmente. Oro en el nombre de Jesús. Amén.